¡Suscríbete al canal! ¿Por qué esa falta de atención hacia mí? ¿Por qué no aceptaste casarte conmigo? Si tú bien sabes que yo te amo. No estoy en condiciones de casarme. Tengo otros planes para mi vida. Por eso es algo serio. ¿Dónde te vas? ¿Dónde crees que vas? Con mi nuevo amor. Él sí sabe cómo tratarme. Él sí sabe consentirme y darme todo lo que yo necesito. Con que tengo lo que yo necesito. Ah, que con tu nuevo amor, ¿no? Sí, él sí me da lo que yo necesito. Me cansé. ¿Sabes qué? Me cansé de toste. Este amor barato. Y aquí está tu portería. Y bien barato. Dices que tienes otro amor, que todo fue una falsedad. Siempre fingiéndome querer, tu amor que nunca floreció. Yo te entregué mi vida, te di todo el cariño, te di mi corazón. Y hoy vienes a decirme que todo ha terminado por culpa de otro amor. Yo te entregué mi vida, te di todo el cariño, te di mi corazón. Y hoy vienes a decirme que todo ha terminado por culpa de otro amor. Con sentimiento rocorero, te lo canta Marcos Jr. Solo le pido a Dios que tenga compasión de todas tus mentiras. Yo te entregué mi vida, te di todo el cariño, te di mi corazón. Yo te entregué mi vida, te di todo el cariño, te di mi corazón. Y hoy vienes a decirme que todo ha terminado por culpa de otro amor. Yo te entregué mi vida, te di todo el cariño, te di todo el cariño, te di todo el cariño. Yo te entregué mi vida, te di todo el cariño, te di todo el cariño. Fingiendo tu cariño, fingiéndome tu amor. Vete ya de mi lado, ya no te quiero ver. Hoy tengo otro cariño, la que me ama tanto y me hace muy feliz. Vete ya de mi lado, ya no te quiero ver. Hoy tengo otro cariño, la que me ama tanto y me hace muy feliz